Con su permiso, señor presidente. Adelante, por favor. Muy buenos días a todas, a todos nuevamente. Estamos terminando una sesión muy larga y creo yo que es un mal inicio de este nuevo periodo legislativo. Es un mal inicio como Cámara y en nuestro mecanismo de colaboración y cooperación de nuestras posibilidades de trabajar juntos y encontrar comunes denominadores. Nos quedan dos años de trabajo juntos y juntas en este Congreso. Creo que lo que sucedió desde el día de ayer, empezando tres horas tarde de cuando estuvimos citados con una iniciativa que dispensa los trámites, aun cuando era muy necesario, como ya lo vimos, una discusión a profundidad de cada detalle. Y lo que tenemos aquí es apurarnos para hacer las cosas apresuradas, es hacer las cosas sin escucharnos, sin poder tener realmente un parlamento, un diálogo. Que sirva este primer día de trabajo como una pésima experiencia de lo que no debemos de repetir y lo que no tenemos que hacer en lo sucesivo, en lo que tenemos para trabajar en conjunto. Porque los problemas que tiene hoy nuestro México son enormes. Tenemos que hablar de crecimiento económico, tenemos que hablar de pobreza y de desigualdad, tenemos que hablar de salud y los terribles problemas que tiene hoy el sistema de salud y tenemos que hablar de la recuperación de paz, tenemos que hablar de nuestro planeta. Y todos esos temas los vamos a tener que trabajar aquí. Si encontramos las vías para trabajar juntos, vamos a poder construir. Lo hicimos para la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, construimos conjuntamente. Yo los invito hoy, después de un día larguísimo, cansado, a que tratemos, intentemos con humildad de escucharnos, de encontrar los argumentos para trazar caminos conjuntos que nos permitan realmente servir a nuestro país, servir a las mexicanas y a los mexicanos, porque lo que hicimos hoy realmente es una vergüenza para nuestra responsabilidad. Hagamos lo diferente y demostremos que la política puede ser diferente, que la política en México puede construir. Construyamos un país con mayor unidad y sobre todas las cosas para el bienestar de las y los mexicanos. Que tengan un bonito fin de semana y espero de verdad que podamos tener un buen periodo de sesiones. Muchas gracias, bonito sábado.